¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión acabo de tener un problema... Vaya, qué problema. Pero una... Podríamos decir que culpa mía no es porque... Pues haz de cuenta que se supone que todos los paquetes que te envían o te dan las tiendas vienen selladas. Entonces, pues tú te confías de que de alguna u otra manera la tienda... Pues te va a dar el producto completo, ¿no? Entonces, haz de cuenta que ahorita pues fui al caso del cliente y resulta que el pedido no está completo. Afortunadamente, pues la neta, les voy a decir, lo voy a ser sincero. O sea, ni ponerme a mentar madres ni decir puta. No mames, o sea, está cabrón, ¿no? Porque al final de cuentas, los que tienen la responsabilidad de meter el producto completo, pues es la tienda. Entonces, si la tienda no hace bien tu chamba, pues nos complica un poquito la existencia, ¿no? Pero pues, como les digo, ¿para qué calentarse la cabeza? En este caso me pasó con Starbucks, a otros compañeros ya les ha pasado con McDonald's. Pero chicos, si van a repartir, ahora sí que en cuestiones de delivery, fíjense, de alguna manera traten de que sus pedidos estén bien. Estén, vayan lo mejor empaquetados posibles para que, pues, cuando llegues a la tienda, tomales fotos y todo eso para que, pues, de alguna manera no tengas ese problema. Entonces, el video del día de hoy comienza de esta manera. Nos agarró la lluvia, pero con todo, ¿eh? Lo bueno es que estamos aquí bien protegidos. Y, bueno chicos, pues, como ya saben, este, pues, está bien feo el tiempo. Miren, como está lloviendo. Ahora sí que me tengo que resguardar porque obviamente no es tan... Una cosa es que yo me enferme y otra cosa es que pasa alguna sirense también en el transito de vergar los pedidos. Entonces, es mejor. Pues, ahorita vamos a comprenderlo. El día de hoy vi que estaban trabajando en esta parte de aquí. ¿Qué? Pues, ahora sí que es como que lo relevante de hoy, ¿no? Porque, pues, estaban trabajando en la mañana. En realidad no sé qué están haciendo. Pero, como pueden notar, ahí se encuentran unas tapas como tipo de algún, no sé, agua potable tal vez. O algún cañería, no sé, desconozco. Pero, pues, así es como está por el momento. Entonces, yo creo que van a seguir trabajando en ello. Esto está totalmente tapado. Aquí ya tienen un pequeño señalamiento de que hay algo por ahí. Entonces, mucho cuidado si vienen aquí en la calle de la Nicolás Durabo. Este, en mucha precaución. Porque, pues, si no lo ven en estas semanas de inundaciones, podrían tener ligero accidente ahí, ¿no? Entonces, pues, mucho cuidado. Y, bueno, muchachos, y nada más que decirles. Entonces, yo me despido. Ahora sí que el video fue muy cortito. Pero, pues, desgraciadamente por el mal tiempo. Ahorita, ahora sí que se fue la señal del internet. Se fue la señal del telcel. Se fue la señal de... Ahora sí que se fue la luz en alguna parte de la zona de Gichetomal. Y, pues, como yo tengo el telcel, pues, no puedo seguir trabajando, obviamente, ¿no? Entonces, de todas maneras, pequeño detalle. Si vienen aquí sobre la marcha, con mucho cuidado. Ya está. Los chicos que hicieron en la mañana lo que son... Eh... Patas. Pedazos de árbol para evitar algún accidente. Pero, bueno, con mucho cuidado. Nos vemos en la próxima. Adiós.